Estamos con los vecinos de distintas parques araqueñas, Antima, Los Caricuados y Montalbano. Ellos protestan, están ahorita ubicados en la parte de arriba de la montaña, que está frente a la bomba de Montalbano 3. Están protestando por la invasión que están haciendo a este territorio con la pretensión de hacer viviendas, viviendas de la misión. Igual están los vecinos de Catacuados, que están protestando porque en la CC2 y en el tren de esta parroquia pretenden hacer una cochinera. Para el pitazo, Griselda Acosta.